Desde el momento en el que comenzó la nevada que esta mañana sorprendió nuevamente a los acatecanos, el gobierno del estado encabezado por el mandatario estatal Miguel Alonso Reyes dispuso que todos los organismos y dependencias trabajaran en conjunto para tener un panorama de las afectaciones que este fenómeno meteorológico podría generar y con ello poder lograr atender a la menor brevedad posible cualquier emergencia. En las primeras horas del día de hoy la comisión intersecretarial vinculada al ámbito de protección civil donde está la Secretaría General de Gobierno como cabeza de esta comisión, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, Protección Civil así como otras dependencias, infraestructura entre otras más para activar pues toda la estrategia de prevención en el ámbito como lo comentaba hace unos instantes de prevenir enfermedades respiratorias, de hacer un recorrido por las vialidades que conectan a los municipios del estado sobre todo los municipios donde hay una mayor precipitación por un lado pluvial como de nevadas. Estuvimos desde el fin de semana atentos al pronóstico que se avizoraba para miércoles y jueves de posibles nevadas en territorio zacatecano, por ello se está actuando adecuadamente, hasta este momento bueno se dieron a temprana hora recomendaciones para el ámbito educativo, para los temas de salud y estaremos haciendo a través de todas las dependencias las acciones correspondientes para evitar alguna situación. Asimismo Alonso Reyes informó que al igual que la primera nevada del presente año 2016 en la entidad se determinará también solicitar la declaratoria de emergencia para todos aquellos municipios que resulten con las mayores afectaciones. Vamos a tener un rato más ya un balance de en cuántos municipios se está nevando y en cuántos solamente hay agua nieve. Nosotros solicitamos la ocasión anterior la declaratoria de emergencia y ustedes recordarán que muy rápidamente hubo respuesta, que vino un enlace del IMSS a entregar cobertores, colchonetas que ya fueron repartidos. Tenemos también algo en protección civil que se está ya repartiendo, sobre todo cobijas para adultos mayores, que es lo que ya en este momento se está desplegando en los municipios donde están las más bajas temperaturas. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.